¿Qué pasa con los comités de base? Y con un grande dirigente de intermedio de la circuncrición número 3, que se van ya a lanzar al ruedo finalmente, ya que nosotros hemos estado haciendo un recorrido en la parte interna del Partido de la Liberación Dominicana para llevar gente adecto a apoyar la posición del presidente Hipólito Mejiga. ¿Habían rumores diciendo que el Poli se había alejado del Hipólito? No, lo que pasa es que hay cosas mías que no salen a la opinión pública, que yo tengo que manejar. Este pueblo, la cabeza de este pueblo, de estos siete barrios, soy yo y cuando la cabeza sufre, además sufren estos siete barrios. Entonces, nosotros hemos recibido algunos ataques, algunas amenazas en que Poli, si te define finalmente, si te quedas con Hipólito Mejía, podrían hacerme, quizá no me podrían hacer daño en lo personal ni de frente a mí, pero podrían tratar de inventarse una serie de amenazas, te desalojamos tal gente, una serie de requisitos que a veces uno lo maneja en los intrígules, pero ya nosotros hemos decidido, el pueblo nos está acompañando y el pueblo ya lo que quiere es un cambio, definitivamente. Y esos rumores que existían, no, no, no. Lo que pasa es que nosotros lo manejamos, hemos aprendido ya a manejarnos en política y a desarrollar estrategias en política y ahora lo vamos a demostrar, que el trabajo que nosotros tenemos en los frailes no ha aprendido el PLD todavía, y ellos lo saben, y es porque nosotros estamos haciendo un gran trabajo en lo interno de la base del Partido de la Liberación Dominicana, que ha sido muy maltratada para llevarlo a formar base de un movimiento que nosotros tenemos, que va a salir el próximo domingo, Movimiento Constelación Oriental, Móvico, luchando por el derecho a un techo propio. Nosotros tenemos una promesa del presidente Hipólito Mejía, que todo, todo, absolutamente todo, el que esté por aquí, sin un título, él se comprometió a titularlo definitivamente. Entonces este pueblo cree en eso. Aquí han venido, todos han venido a querer hacer campaña aquí, y no han podido, no han podido, una muestra es que busque los afiches, busque los seguidores. Aquí la gente va por donde nosotros lo hemos doctrinado y lo hemos enseñado. Y por eso es que estos siete grandes barrios, al menos estamos decididos a que Hipólito Mejía en esta zona va a ganar con más de un 70%. ¿Cuáles son las actividades que van a realizar en apoyo al candidato? Bueno, ustedes saben que la circunscripción número 3 de Santo Domingo Este es una zona que se ha hecho marginalmente, y que la mayoría están en terreno del Estado Dominicano, sea bienes nacionales o el sea. No han mejor discursos de campaña de un candidato como el presidente Hipólito Mejía, ni ninguna promesa de tratar de llevarlo a ellos, de no tener nada, tener un techo con un título propio, donde prácticamente se convierta lo que hoy tienen, que no vale nada, puedan crecer en cuanto a su economía. Entonces, nosotros, las actividades que tenemos ya a partir, por ejemplo, el primer calentamiento que tenemos es que el próximo sábado, de este sábado que vienen ocho, nosotros vamos a tener cuatrocientos o quinientos vehículos en fila en la calle, recorriendo prácticamente la tarde entera lo que nos dé para recorrer, saliendo desde los brailes, parte de la circunscripción número 3. O sea, no vehículo vacío, como lo que ellos sacan. Porque, hay que ser honestos, la base del Partido de la Liberación Dominicana le llegó la hora de demostrar su descontento, de demostrar su disgusto, porque solamente dos o tres se han beneficiado del poder en el Partido de la Liberación Dominicana. O sea, ese núcleo que está arriba, que se ha enriquecido, como lo dice el propio presidente Hipólito Mejía, a costa del sacrificio del pueblo dominicano, la base del PLD le va a demostrar que hay sentimiento y que no importa color ni ideología en este momento. Lo que importa es llevar un hombre con decisión como el presidente Hipólito Mejía. ¡Gracias!